¡Ey, qué pedo cachorro! Bueno, soy nuev... no, no soy nuevo, o sea, huevo. Más reconocido de Ronnie Tucho y de todas sus mamadas. Y... ¡Pamaro! Ah, bueno, y es el primer video que hago en este tiempo y mamadas y pesas y así. Y tengo un amiguito aquí que les va a gustar mucho. Es mi amiguito Loki. Oye, Loki, ¿sabes qué estoy haciendo ahorita? No. Entonces, ¿qué chingados es ese? Es que cuando me conecté en su Face, me dejó, me dejó, me dejó, me quedó, yo. Vi que en los videos de Funturrón estaban haciendo preguntas. ¿Y cuáles eran los que? Ah, bueno, era primero. Oye, ¿qué es el amigo que tiene? Ah, bueno, para todos, él no es mi amigo. Es mi primo. ¿Sí? Bueno. La otra pregunta. Ah, bueno. El señor salchicha salió porque lo inventamos ese día mismo y no podíamos hacerlo otro día. Ah, bueno, Loki. Ahora dime otro. Ah, ¿por qué haces esos videos? Ah, bueno. Nosotros no hicimos ni chingada madre perra. Hicimos nada más. Whatever, tu modo, Bertalaber, Chito, esas mamadas me gustaron. Yo que voy a hacer videos. Sí, Loki. Loki. ¡Vale, padre! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale al baño! Loki se fue al baño. Y, bueno, el tema es disfrazos. Disfrazos. ¿Qué tiene que ver esto con algo impresionante? El día de Halloween, todos los días, se pueden vestir así, en un baile, en una pijama. ¿Qué tiene que ver los putos disfrazos de mierda, cabrón? Miren, esto es un puto gorro de Michael Jackson que no sé para vestirme de payasito. ¿Creen que es gracioso? ¡Loki! ¡Dónde en el baño! Ah, bueno, te dejo. Loki está en el baño todo el día. ¡Él es un cagón! Nada, bueno. ¿Ronaldo? Mi primo no está aquí porque se hace de vacaciones. ¡Hoy es seis! ¡Susa! O algo así. No sé. ¡Viernes! 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 El viernes es el día que hacemos Ronaldo y yo los videos y pues el que se me llama porque tengo que ser contada mucho. Tienen que saber algo. Yo ya tengo no, ya sé que no, 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 no chinen, cabrón. Y bueno, suscríbanse, hagan lo que quieran, comenten, a mí no me importa. y no, ya sé que no me importa. No, 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 no. No, 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 no. ¡Los mí! ¿Ya estás? ¡No! ¡No! Ya, aquí está noche. Una médica se limpia. Su hija pierda. ¿Cuánto se tarda en ir a la vida? A ti casa interesa, perro, perro. Tú eres un perro y eres pendejo. Me estás cambiando, perro. Ah, bueno. Si quieren en todos los videos. No. Voy a presentar a todos los videos que haga a Loki. Porque me gusta y es mi primer. Apenas tengo nueve años. Es mi primer. Mi primer peluche que ha mandado desde los cinco. Bueno, eso es el primer video blog que hago. Ojalá que me guste. Porque yo haré mi madre. Es verdad. Y adiós. Los vemos mañana. Y vean como quieran. Pero yo les haré. No, mañana no. El otro viernes. O si quieren no importa.